Que me llore el diablo, va El solazo, el solazo Que rada yo me he pasado Y vengan, si así con eso Con ganas, si así te sabías A ver, eh, eh Solo que me alasale solo ¿Qué tal me pasa a mí? ¿Qué quiero yo verlo y canto? Maldito sea tu amor Como te estoy aborando Ya quiero que andes chiva Que suerte me encargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelvo el demonio, si llamo Si te perdono pa' qué Si te matino, me llamo Mejor tú sigas feliz Y a mí quien te lleve un diablo Andillas, muchas cantinas De arriba abajo Esto hoy ya está en el fondo No voy a caer en nuestro barco No voy a caer en nuestro barco Si un día te fuiste a mí Y hoy vuelves de monstruo Si un día te fuiste a mí Y hoy vuelves de monstruo Que ganó De donde él me viva A mí querido el diablo ¡Gracias!